Gracias por continuar con nosotros, ahora veamos las principales noticias que se registran en los periódicos a nivel nacional y regional. El tiempo publicó, tregua de FARC, solo primer paso para superar mal momento del proceso. Como explícitamente lo dijeron este miércoles, las FARC están dispuestas a convertir la tregua unilateral que aplicarán a partir del 20 de julio en el primer paso para avanzar en la concreción del cese del fuego bilateral y definitivo. El salto es grande si se tiene en cuenta que hasta ahora eludían la palabra definitivo. Sin embargo, para que esta nueva tregua sí se convierta en el comienzo del fin del conflicto armado, es necesario que a la par las FARC aceleren los acuerdos con el gobierno. El país tituló, menor de 10 años resultó quemado por electricidad al elevar una cometa. Un menor de 10 años se encuentra en la sala de pediatría del Hospital Universitario del Valle luego de que resultara con quemaduras en el 25% de su cuerpo producida por una descarga eléctrica cuando elevaba una cometa. La emergencia se registró el pasado miércoles a las 6 de la tarde en el barrio Alto Nápoles. El jefe de mantenimiento de energía de EMCALI, Fernando Contreras, explicó que al niño se le enredó la cometa en las cuerdas de energía y en su afán por zafar se tomó un tubo y cuando este hizo contacto se presentó una corriente eléctrica. Según el reporte del Hospital Universitario del Valle, el niño presenta quemaduras en los brazos y el pecho. El diario de Lotún tituló, drogas, insumo de los homicidios. Al igual que en parte del territorio colombiano, en la capital resaraldense la principal causa de los homicidios se debe al control del microtráfico. Esta misma tendencia se presenta en el área metropolitana de Pereira porque de los 106 asesinatos que se registraron desde enero hasta junio de 2015, un total de 97 de ellos estarían involucrados con la venta de estupefacientes y el ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales. Esta condición lleva a que las principales víctimas de los homicidios sean jóvenes, ya que son utilizados por los diferentes grupos para las actividades de distribución del alucinógeno. La tarde publicó, el dólar sobrepasó ayer la barrera de los 2.700 pesos por segunda vez. La moneda estadounidense abrió la jornada con un precio de 2.692 y registró un precio mínimo de 2.678 y un máximo de 2.706. A la una de la tarde, la divisa cerró en 2.683. El monto negociado durante la jornada fue de más de un millón de dólares en 1.904 operaciones. Juan David Vallein, analista de Casa Bolsa, dijo que la subida del dólar no ha sido ninguna sorpresa debido a que desde inicios de año ha considerado que el dólar alcanzará los 2.800 pesos por la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, los bajos precios del petróleo, el panorama económico local y el impago de la deuda en Grecia, en Eurozona. A continuación, conozcamos a uno de los precandidatos al Consejo Municipal. Se trata del señor Óscar Largo, apoyado por el precandidato a la alcaldía, Benjamín Agrá. Gracias. 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 El próximo 31 de julio, la Fuerza Aérea estará realizando una jornada de incorporación para aquellos jóvenes que no han definido su situación militar. ¿Qué es eso? Gracias. 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 Y llegando a la parte final de nuestra emisión, veamos, hagamos un repaso por noticias de interés general en nuestro panorama regional en CNS Noticias. También fueron retirados de la administración municipal porque vinieron por las audiencias públicas que se hicieron, los que ganaron el concurso vinieron a reclamar sus puestos. Hay tres factores fundamentales, es la suerte a veces que lleva uno a presentar un examen y ganarlo, la otra es falta de estudio y falta de presentación oportuna de documentos para el concurso. El funcionario también manifestó que hay una luz de esperanza para 40 de ellos. Pero tenemos una gran fortuna, la administración municipal en nombre del señor alcalde José Germán Gómez determinó que nos acogíamos a la jornada única y eso nos conlleva a que podemos aumentar unas plazas. Estas plazas que tuvimos la oportunidad de aumentar se van a llenar parte de esos docentes que sufrieron esa problemática en unas áreas fundamentales. Asegura que estas plazas suplirían la necesidad al implementar la jornada única escolar. Tenemos entre 20 y 40 plazas que tenemos la posibilidad de llenar con estos nuevos docentes que son necesarios para poder atender la jornada única en Tuluá en 11 instituciones y en 40 sedes respectivas. Afirmó que el proceso de vinculación de estos 40 educadores se estaría realizando antes de finalizar el mes de julio. En el barrio La Onda, sobre la carrera 15 con calle 30, fue capturado un hombre de 19 años natural de Buga, a quien unidades policiales le incautaron 1.555 gramos de marihuana, los cuales los llevaba en una bolsa en el interior de un maletín. Esta persona, después de ser detenida, fue puesta a disposición de las autoridades competentes. Fue así como en audiencia de legalización de captura, la Fiscalía le imputó el delito de tráfico, porte y fabricación de alucinógenos y fue cobijado con medida de aseguramiento. En este procedimiento, dejan de circular más de 15.000 dosis de marihuana en el municipio de Buga. William Hurtado Aloiza, CERC Noticias Buga. Bien, y con esta información nos despedimos por el día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en arroba CNC Noticartago, y en Facebook nos encuentran como CNC Cartago. Nos esperamos nuevamente mañana a las seis y media de la mañana con CNC Noticias Matinal y a las siete de la noche de nuevo con nuestra emisión central. Hasta entonces. Gracias.